Vecinos del proyecto de vivienda Terrazas del Puerto denuncian inconsistencias en las tuberías del agua de la Torre 34, ya que aseguran que llevan varios días con una fuga que afecta a todos los pisos del edificio y temen que el líquido fisure la estructura. Tenemos la problemática de que a nosotros aquí los apartamentos fue la constructora Bolívar. Aquí en los apartamentos ha habido fuga, filtración de agua, muchas inconsistencias en cuanto a lo que se llama el proyecto como tal. Porque llamamos a la constructora Bolívar, nos dicen que llamemos a los señores de los servicios públicos del municipio. Los señores de Aguas de Barranca nos dicen que es la constructora. E igual con la electrificadora, gases de barranca, todo es un enredo. Una de las habitantes del edificio afirma que han acudido tanto a la constructora como a la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pero no han obtenido respuesta positiva de ninguna de las partes. Desde el viernes pasado hemos estado llamando a los señores de Aguas porque vinieron arbitrariamente, porque hay apartamentos que la gente no los está habitando. Se llevaron las llaves de agua porque la gente debía, si los apartamentos están vacíos y no los está ocupando nadie, entonces la deuda la tiene constructora Bolívar. ¿Por qué vinieron a cortar agua? No pusieron tapones y hay filtraciones. Y todos los apartamentos se nos están mojando. ¿Quién nos responde a nosotros? La constructora no nos responde por eso, porque ellos nos mandan para agua, agua nos manda para donde ellos, entonces ¿qué hacemos? Los vecinos dicen estar damnificados en su propia casa, aseguran que no tienen a dónde ir con sus hijos y que tampoco hay quien les responda por esos daños.